Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo soy Ximena y en este video les traigo algo muy diferente aquí en mi canal y es que vamos a ir al encuentro de lectores en la Biblioteca de México, en la Ciudad de México. Va a haber varias conferencias, va a haber talleres, entonces pues yo principalmente quiero ir a la conferencia inaugural que la va a dar Juan Villoro, que es el escritor de El Libro Salvaje, que fue un libro que me encantó en el 2016. Entonces pues vamos a ver qué tal. Entonces pues ustedes me van a acompañar en esta aventura y vamos a comenzar con este video. ¡Hola! Pues ya llegué aquí a la biblioteca y ya escuché la conferencia que les dije, la inicial de Juan Villoro y de hecho ya me tomé mi foto con Juan Villoro y ya me firmó mi libro y estoy súper feliz. Y me encantó muchísimo, de verdad que fue muy interesante escuchar sus palabras y comprender más lo que fue El Libro Salvaje, que fue un libro que me encantó, que ustedes ya saben. Y pues espero muy pronto hacerles la reseña del libro porque siento que deben de leerlo porque es increíble. Transmite muchos valores acerca de la lectura y por qué tenemos que leer. Entonces pues espero muy pronto hacerles la reseña. Es que nos dijo que pues era importante fomentar la lectura. Y pues con mi canal lo que estoy haciendo es fomentar la lectura y es como un deber que tenemos que hacer los lectores. Y pues eso fue como su tesis principal y sin duda alguna fue una conferencia bastante interesante de ver. No sé si me voy a quedar a la de Vintotaibo porque tengo otro compromiso pero espero quedarme. Y ahorita les voy a hacer una toma de cómo están las cosas aquí. ¡Suscríbete al canal! Y pues espero muchísimo que les haya gustado el video. No sé si quieren ver más este tipo de videos como más vlogs, así que yo esté más como contacto con ustedes. O quieren ver más así como los videos que hago en mi cuarto. Déjenmelo todo aquí abajo en los comentarios y espero que les haya gustado el video. Si es así déjenme un like y un comentario y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Chau! Gracias.